bienvenido a mi morada pasen libremente y por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae todos conocemos esa bienvenida que drácula da jonathan harker cuando llega a su castillo drácula quien no conoce esta obra pero más allá de la ficción hoy vamos a entrar en la realidad de los hechos existió drácula quien es el personaje histórico que se esconde detrás de la figura de drácula vamos a conocer la historia de blad tepez el emperador aquí desde transilvania desde el conocido como el castillo de drácula el castillo de bram estáis preparados comenzamos transilvania el lugar que se halla más allá de los bosques donde las historias de empalamientos las leyendas de vampiros y la noche se concentran en mitad de los cárpatos para deleite de la imaginación más profunda para comenzar esta historia hay que acudir al origen de todo viajamos al lugar donde nació drácula sed bienvenidos a sigiswara la casa del empalador en este lugar vivió primero blad segundo el padre del futuro drácula y así aventureros llegamos a sigiswara el lugar donde se encuentra la casa natal de blad dráculea de drácula nos encontramos en toda esta zona de balaquia transilvania transilvania de hecho significa más allá de los bosques hemos venido aquí para conocer más sobre la infancia sobre el lugar donde se forjó ese alma diabólica de blad dráculea de blad el emperador la segundo por lo tanto voy boda de balaquia padre de blad tepez se constituyó como un gobernante en principio ortodoxo pero que sabía bailar muy bien a varias aguas de hecho cambió su religión a la religión católica y a sabiendas de que el imperio otomano se acercaba peligrosamente a esta zona decidió pagar el tributo y era bastante fiel a los otomanos con el fin de esta forma de garantizar la paz y de mantenerse en el poder pues bien blad segundo tendría un hijo como estamos viendo blad tercero que viviría sus primeros años justo en esta casa que estáis viendo detrás de mí blad tepez blad el empalador blad dráculea hablamos de la misma persona y es que blad fue hijo de su padre blad príncipe de balaquia boiboda de balaquia gobernador de toda esta zona y es que blad drácul que era así como se conocía a su padre recibía este nombre de drácul porque pertenecía a la orden del dragón una orden de caballería basada en ese ser mitológico en el dragón al hijo de blad segundo se le llamó blad dráculea dráculea significa el hijo de hijo del dragón pero como veremos la cantidad de tropelías los asesinatos y la despiadada forma de ser de blad dráculea hizo que la traducción no fuese tanto dragón sino diablo blad dráculea dejaría de ser blad el hijo del dragón para convertirse en blad el hijo del diablo desde las alturas observo la casa del dragón pero no sintiéndome todavía preparado para acceder a su morada decido esperar puede que más tarde seamos invitados impulsado por mi sed de conocimiento me decido a volar hasta brán el conocido como el castillo de drácula aventureros acabamos de llegar al castillo de brán al interior de este lugar el que es asociado como el castillo de drácula de blad dráculea de blad tepes el emperador aunque lo cierto es que él jamás gobernó desde aquí simplemente parece ser que estuvo aquí retenido o que se escondió durante unos días pero es la magia de este lugar la que hace tan especial y auténtico al castillo de brán vamos a recorrerlo para conocer la historia de blad dráculea con 17 años de edad y después de 7 años retenido con los otomanos blad dráculea fue liberado a los 18 años cuando regresó a balaquia se dio cuenta como su padre blad había sido asesinado tras una fuerte paliza por los boyardos y su hermano mircea también había muerto le habían quemado los ojos y le habían enterrado vivo él no obstante consiguió destronar al boiboda impostor y se hizo con el trono de balaquia se convirtió así en boiboda la leyenda del príncipe blad había comenzado con tan sólo 18 años por lo tanto blad dráculea se haría con el principado de balaquia sería el boyboda y se casaría con zanilla bazori familiar de la famosísima erzebeth bazori tan sólo tenían ambos 18 años y durante un tiempo estarían casados hasta que poco a poco el carácter de blad dráculea se iría transformando en un todo aquello que había sido forjado en esos años con el imperio otomano acabaría aflorando las torturas las mentiras sus habilidades de guerra acabarían haciendo de él el demonio al principio blad dráculea se mostró como vasallo de los otomanos se mostró por tanto como sirviente de mecmec segundo ahora bien las cosas empezaron a cambiar y empezaron a cambiar en un momento en que dos emisarios del sultán llegaron a balaquia llegaron al castillo del emperador pidiendo el tributo y no sólo eso sino pidiendo 15 jóvenes en compensación como intereses 15 jóvenes que irían a luchar a favor de los otomanos blad no sólo se negó sino que le dijo a esos emisarios quitaros el turbante para mostrar pleitesía ante el boiboda blad y por supuesto que los emisarios dijeron que para nada que su religión lo prohibía que ellos eran musulmanes y no se iban a quitar su turbante así que blad ordenó a su guardia que clavas en sobre la cabeza de esos dos emisarios los turbantes una vez que estaban clavados y los pobres emisarios asesinados blad dijo una de esas frases que se asocian a él no así nunca os podréis quitar ese turbante era tradición que entre las familias terratenientes se eligiera un futuro boiboda que significa directamente príncipe en lengua balaca el título de boiboda no otorgaba al elegido un poder superior sobre sus iguales al menos en principio y es que éste debía de consultar sus decisiones con el consejo de boyardos al que sólo tenían acceso las familias importantes nos encontramos en una época donde los gobernantes eran implacables y despiadados con sus súbditos las leyes se promulgaban para preservar su poder y es justo lo que hizo blad reformó la ley para que su posición de boiboda fuera superior a la del resto de la nobleza poco a poco blad draculea comenzó a hacerse famosísimo por los empalamientos por esa técnica de tortura y asesinato que aprendería en sus jóvenes años con el imperio otomano y de esta forma recibió el apelativo de tepes que significa el emparador blad draculea blad tepes blad el emparador serían la misma persona pero porque se asocia a blad draculea con el vampirismo con la sangre pues bien nos cuentan las crónicas de la época como en uno de esos campos de empalados drácula se acercó directamente y mojó con pan la sangre de uno de sus enemigos que se estaba desangrando en ese momento y decidió probarla eso quedó constatado y la leyenda comenzó a crecer y probablemente eso hizo que bram stalker se inspirase en esta historia para tomar a ese hijo del demonio a blad draculea como inspiración para su personaje drácula el bebedor de la sangre sólo por este hecho tan concreto ahora bien menudo pieza este blad tepes el emparador la técnica del empalamiento consistía en introducir al condenado por el recto una estaca de punta roma debidamente engrasada más o menos de unos dos metros clavándose en vertical en la tierra de modo que el propio peso del condenado provocaba que la estaca poco a poco se fuera introduciendo en el interior de su cuerpo el verdugo trataba de no dañar los órganos vitales en la operación con el objetivo de prolongar al máximo su sufrimiento que podría llegar a durar horas e incluso días la gente de la edad media vivía bajo la constante intranquilidad de que un mal tropiezo con un noble podría convertirse en el blanco de falsa acusación y blad draculea lo sabía en un momento muy concreto blad el emparador va a sufrir un golpe de estado por parte de los sajones de brasov llegarían aquí estos al frente de darío tercero pero blad el emparador venció esa batalla e hizo que darío tercero no sólo que avase su propia tumba sino que asistiese a su funeral posteriormente este sería decapitado y enterrado en esa tumba excavada por él la tradición además dice como blad el emparador colocó en pozos como este copas de oro y nadie se atrevió jamás a robar ninguna de estas copas de oro porque desde luego que el destino estaría bastante claro el empalamiento domingo de ramos de 1959 blad el emparador ha reunido a las familias bollardas a los altos mandatarios bollardos en su palacio llegado a un punto después de beber después de cenar blad el emparador va a ordenar a su guardia que capture a cada uno de esos nobles bollardos y directamente cada uno sea empalado no sólo los nombres sino las familias los niños todos de esta forma blad el emparador cubrió su venganza acabó con los bollardos acabó con sus enemigos se cuenta que blad draculea también acabó con la pobreza de una forma bastante particular y es que cuentan como blad tepes hizo una reunión reunió a todos los pobres mendigos e indigentes de balaquia dentro de una estancia en un palacio les dio de comer les dio de beber y cuando todos estaban tremendamente saciados blad draculea les hizo una pregunta queréis dejar de vivir así queréis dejar de vivir como mendigos como gente pobre y os contestaron que sí efectivamente pues bien vuestro deseo se va a cumplir así que cuentan que blad draculea ordenó que se cerrasen las puertas de esa estancia y se quemó toda entera con todos los pobres en su interior de esta forma acabó con la pobreza es que sabemos que blad draculea hizo algo que en aquella época se vio muy bien quería proteger a los caminos quería proteger por tanto a los viandantes a los caminantes de los bosques transilvanos y balacos porque había muchísima criminalidad había muchos ladrones en aquella época así que esto hizo drácula consiguió que prácticamente en cada camino su guardia protegiese a los caminantes pero ello desembocó en otra de esas anécdotas que no os va a dejar indiferentes la anécdota del rico en esto una conocida anécdota de blad draculea nos cuenta cómo a balaquia llegó un rico comerciante un hombre que decidió pasar una noche en el castillo de blad el empalador el caso es que a la mañana siguiente este hombre contó a blad draculea que le habían robado una bolsa llena de monedas de oro el caso es que blad draculea consiguió capturar a todos los ladrones que se habían hecho con ese botín y a continuación convocó a ese comerciante le entregó la bolsa con las monedas de oro le dijo que las contase a ver si estaban todas una a una contó cada una de las monedas y el comerciante le dijo a blad draculea que no es que estuvieran todas sino que había una de más así que blad draculea en ese momento le dijo tu honradez te ha salvado porque si no hubieses dicho que había una moneda de más que yo misma metí en esa bolsa te había empalado igual que empale a los ladrones que se hicieron con tu bolsa de riquezas oscuridad envuelta en un viento nocturno fluyendo en la profundidad de los cárpatos fue en ese momento cuando el hijo del diablo se adentró en transilvania cruzando el paso pedreal ninguno de los habitantes de las regiones de brazov y alrededores podrían haber soñado en sus peores pesadillas la sentencia que se les venía encima avanzando lentamente fundida entre la noche la bruma las criaturas del bosque el emperador se aproximaba norte de timisoara la verdad es que brazov no era un lugar demasiado proclive a blad draculea de hecho los sajones de brazov estaban totalmente en contra del hijo del diablo hay una historia que nos cuenta como blad draculea tuvo que decidir qué hacer con un gitano que había cometido un delito el caso es que le dijo a su familia bien tenéis que ahorcar a vuestro familiar gitano por el delito que ha cometido y la familia lo tuvo claro no vamos a cumplir ahorcando a nuestro familiar desde luego que no no lo permite nuestra tradición así que blad draculea ni corto ni perezoso os podéis imaginar que viene otra de las suyas decidió que había que hervir a ese gitano incumplidor y su familia tendría después que comérselo y eso es justo lo que ocurrió en fin estas cosas que se le ocurrían al vuelo de blad tepez el emperador sea como fuere aunque brazov no era una ciudad demasiado proclive a los intereses del emperador lo cierto es que cuentan que es una de las ciudades más bonitas de rumanía sino la más en una de las incursiones de los otomanos en toda la tierra de bala que transilvania blad el emperador tuvo que huir él le dijo a su esposa que huyese con él pero su esposa no quiso ya no estaba enamorada del demonio tampoco quería ser apresada por parte de los turcos así que su esposa con la que llevaba casado desde los 18 años decidió lanzarse desde las murallas del castillo blad el emperador por tanto colocó al revés las herraduras de su caballo para tratar de despistar de esta forma a los otomanos y cuentan que se escondió un par de noches aquí en el castillo de brand donde estuvo a salvo de la furia de los otomanos las crónicas otomanas se refieren a blad tepes como casiglu bey el señor empalador y sus leyendas cuentan que bandadas de cuervos lobos y jaurías de perros salvajes los seguían allá donde iba que eran legiones de condenados y muertos vivientes los que se unían de forma constante a su diabólico ejército huyendo de la vida finalmente el hermanastro de blad dracula se convirtió en boiboda radu fue boiboda pero tampoco estaría demasiado tiempo y es que esteban el grande conspiraría para acabar con él y de hecho finalmente radu sería asesinado no a del emperador finalmente sería capturado por matías corvino por el rey y el ejército de hungría y directamente drácula blad el emperador estaría preso durante alrededor de 12 años en hungría pero no estaría preso en unas condiciones horribles él estaría en una especie de palacete viviendo tranquilamente y no hubo ningún problema 12 años después fue liberado por el rey de hungría por matías corvino en el momento de su liberación él incluso llegó a casarse tuvo cinco hijos por tanto estas segundas nupcias y ocurrió algo quería que el demonio volviese a transformarse en lo que su naturaleza le era propia y es que en su casa de hungría blad dracula sufrió un incidente un ladrón entró en su casa siendo perseguida por parte de los soldados y por parte del capitán de la guardia la directamente descendió al salón de la casa se dio cuenta de lo que estaba pasando y decapitó al capitán de la guardia de hungría el rey por tanto cuando le pidió explicaciones se sorprendió ante la cómica respuesta de blad dracula quien le dijo simplemente que ningún hombre tiene que entrar en casa de otra sin pedir permiso antes y esto fue exactamente lo que ocurrió liberado por tanto blad dracula decidió regresar a balaquia consiguió por tanto destronar al impostor que se encontrará como boiboda y una vez más volvió a recuperar el trono volvió a ser el boiboda el príncipe de balaquia en el año 1476 y después de que blad el emperador hubiese regresado a balaquia y hubiese arrebatado el trono a basaraf la iota tuvo un tiempo de relativa paz en su reinado ahora bien los otomanos seguían tratando de capturarle y acabar con su vida finalmente y éste huyendo hacia el bosque fue acorralado en un lugar exactamente igual a éste y finalmente capturado por los otomanos su destino no iba a ser nada favorable toda historia tiene un final la última pista del rompecabezas se encuentra en un monasterio apartado en mitad de una isla nos dirigimos a shogov para descubrir la tumba de drácula la versión oficial nos cuenta que blad pépest por tanto sería capturado por parte de los otomanos decapitado y su cabeza sería ensartada en una lanza que se colocaría sobre las murallas de los turcos pues bien qué pasó con el resto de su cadáver hemos llegado al punto donde encontramos la solución a este misterio o tal vez misterio sobre misterio va a ser el que rodee esta historia un momento amigo mío sabías que cada vez que pulsas like haces un comentario o compartes el vídeo me ayudas a que el canal llegue a más personas gracias por tu apoyo desafío viajero somos todos así llegamos al monasterio de shnagov el lugar donde supuestamente deberían de reposar los restos de blad draculea y es que en el interior de este monasterio se encuentra la tumba del emperador pero hay una sorpresa en 1991 se dio permiso para excavar en la tumba y cuando se elevó la lápida allí sólo había huesos de caballo al final la tumba de drácula la tumba del no muerto estaba vacía y creo que eso es lo que representa esta historia el misterio el vampiro la inmortalidad y lo desconocido lo has adivinado el monasterio estaba cerrado ahora bien sólo al caer la noche ocurren las cosas que valen la pena bajo un manto de oscuridad me atrevo a enseñarte la tumba del dragón que da una última parada la casa de drácula allí me dirijo para investigar sobre el culpable de que esta historia sea conocida por todos bram stalker el creador de drácula inspirador de todos los libros que vinieron detrás de él porque lo creas o no este escenario de dudosa estética es el lugar donde blad draculea nació sin levantar a la cabeza bram stalker tuvo una infancia tremendamente enfermiza salía muy poco de casa y eso hizo que leyese mucho que su imaginación volase constantemente él con el paso de los años comenzó a descubrir esas leyendas que hablan de transilvania que hablan de los estrigo y de los vampiros y eso germinó al final dentro de su foro interno toda la historia que después nos contaría drácula el no muerto y es que bram stalker lo cierto es que él no conoció su éxito él murió sin saber que drácula acabaría siendo una obra conocida por toda la humanidad hoy cuando hablas con algunos familiares como el drag stalker sobrino bisnieto del propio bram stalker con quien tuve la ocasión hace unos años de conversar me contaba como esas historias de la familia stalker que se cuentan a la luz de la chimenea por las noches dicen como cuando bram stalker está a punto de morir con altas fiebres en su habitación él comienza a señalar en una esquina de la cámara y comienza a gritar estrigoi estrigoi es decir vampiros vampiros vienen a por mí y murió y qué casualidad que la muerte de bram stalker se produjo como consecuencia del agotamiento la misma muerte por la cual fallecían las víctimas del vampiro drácula abandonamos transilvania y no por nuestra propia voluntad dejando parte de la felicidad que traíamos y aunque él nunca beba vino nosotros nos vamos habiendo degustado una terrorífica historia que tiene tanto de real como de inmortal